...de mi corazón, puedes ganar al caballoso y de mi amor Si tienes la treña de mi corazón, rosita, rosita, rosita mi amor Cuando más te quise, me dicen presunto ¿Dónde está el destino? ¿Dónde está el ladrón? ¿Dónde está el malo? ¿Dónde está el destino? 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 ¿Dónde está el dest